Bienvenido al siglo XXI, donde montar tiendas de campaña e inflar colchones es cosa del pasado. Un solo botón y todo se autoinflará. Esa es la innovación del equipo AeroGoGo, una colaboración de mentes de Intel, ZTE y otras empresas. Y aquí un breve resumen de las principales características. La tienda, que mide 210 x 210 x 136 cm, se infla en solo 3 minutos y el proceso puede repetirse 30 veces con una sola carga. Está fabricada para soportar tormentas y fuertes nevadas, lo que garantiza su estabilidad. Su precio es de 210 dólares. En cuanto al colchón, de 200 x 70 x 14 cm, se infla en un minuto y se puede inflar 20 veces con una sola carga. Es en resistencia a la arena, la nieve y las rocas, y soporta hasta 300 kg. Su precio es de 160 dólares. Hecho número 1. En 2020, más de una cuarta parte de todas las estadías turísticas en Suecia se realizaron en campings. Hecho número 2. En diciembre de 2022, las ventas de coches eléctricos en ese país aumentaron un 81%. Combinando estos datos, se puede descubrir un mercado de primera para una innovación que transforma a los coches eléctricos en un sistema de climatización para acampar. Esta innovación es compatible con algunos modelos de Rivian y Tesla, y cuenta con capacidades impresionantes. Incluso a temperaturas tan bajas como menos 12 grados centígrados, la tienda mantiene una temperatura acogedora de más 21 grados centígrados en el interior, fácilmente ajustable desde el smartphone. En cuanto al consumo de energía, se prevé en torno a un kilovatio por hora. El precio de este desarrollo comienza en 372 dólares. ¿Crees que la campaña de Kickstarter alcanzará su objetivo de 66.000 dólares? Ahora no solo los excursionistas, sino también sus mochilas, pueden disfrutar de la energía solar. Esta elegante mochila de 8 kilogramos incorpora un panel solar y una batería de 600 vatios hora, que proporciona energía suficiente para cargar un iPhone 13 hasta 48 veces. Su diseño incluye una robusta carcasa de aluminio que esconde una mochila suave, junto con múltiples puertos para un uso versátil más allá del senderismo. Resulta muy útil para tareas como el reparto, la retirada de hojas y durante los cortes de electricidad. Entre sus características adicionales se incluyen luces LED, una cubierta extraíble para la lluvia y una carcasa protectora. Esta práctica mochila cuesta 700 dólares. Entremos de lleno en el segmento de las soluciones revolucionarias. ¿Qué te parece una silla plegable con sistema de refrigeración? Puede bajar la temperatura a 7 grados centígrados en cuestión de segundos. Esta tecnología no solo es innovadora, sino que está patentada. Tiene dos opciones, una silla completa con protección solar extra incluida por 259 dólares, o solo el cojín refrigerante por 152. Y funciona de la siguiente manera. 16 metros de microconductos de refrigeración hacen circular agua fría, que puede sacar de una mini nevera, por ejemplo. Puede tomar energía de un banco de energía de 5000 mAh, que puede mantener la temperatura fría hasta 9 horas en modo máximo. Este equipo ofrece un cambio en el juego de la comodidad con esta manta calefactada. Tiene cuatro modos y funciones con calentamiento rápido, enfriamiento gradual durante dos horas y apagado automático. Para alimentarla necesitarás una fuente de alimentación con una toma de 12 voltios. Para mayor comodidad, combínala con una cama plegable del mismo fabricante, a la que se puede acoplar fácilmente la manta. Es acogedora incluso en temperaturas bajo cero, y el modo se puede cambiar con solo presionar un botón. El precio ronda los 100 dólares. Según las estadísticas, cada persona sufre picaduras de mosquitos unas 100 veces al año. Así que no es de extrañar que los criadores de este repelente de mosquitos reunieran la notable cifra de 150.000 dólares en Kickstarter, aunque su plan inicial era de tan solo 5.000 dólares. Esta maravilla tecnológica garantiza protección en un radio de 9 metros mediante dos placas, y hace efecto en solo 50 segundos. Con un peso de 465 gramos, es bastante impresionante gracias a su linterna incorporada y un banco de energía de 14.400 miliamperios hora. El precio de este práctico gadget es de 50 dólares, una cifra bastante razonable para un producto tan útil. Estamos en la Patagonia. Aquí es donde los personajes de Julio Verne buscaron al Capitán Grant. La región es muy bonita gracias a los glaciares y lagos, y muy específica en cuanto al clima. Por ejemplo, en el norte hace calor en verano, y en el sur hace fresco, unos 15 grados centígrados. Por lo tanto, necesitas el equipo adecuado. Estos sacos de dormir, que se pueden llevar puestos como ropa, son cómodos para dormir y caminar. La temperatura de confort es de hasta 6 grados centígrados. Incluso en el tamaño más grande, el producto pesa tan solo 2 kilogramos. Hay dos capas de aislamiento sintético hechas de fibras recicladas, y la parte superior y el forro son de poliéster reciclado, por lo que el producto también es respetuoso con el medio ambiente. ¿Crees que 200 dólares por algo así es caro o no tanto? Los entusiastas del camping recordarán a USC, la empresa que causó sensación con su cortavientos que podía convertirse en un cálido abrigo aislante. El viaje innovador de USC continúa con un Packraft, una embarcación compacta y ligera para una persona. Estas son sus características más destacadas. En primer lugar, la embarcación se infla en 4 segundos, sin necesidad de bomba. En segundo lugar, soporta hasta 181 kilos de peso. En tercer lugar, solo pesa 1,4 kilogramos. Desde la caza y la pesca, hasta situaciones críticas, esta versátil embarcación tiene muchas aplicaciones potenciales. Diseñada originalmente para uso militar, obtuvo un considerable apoyo en Indiegogo, amasando unos 275 mil dólares. Actualmente, la embarcación tiene un precio de 479 dólares. Hablemos ahora de una maravilla culinaria, una parrilla y un ahumador integrados en un maletín. Puede parecer sencillo, pero sus creadores destacan que cuenta con un diseño térmico patentado y numerosas innovaciones. Un ejemplo es la construcción multicapa que permite cocinar sobre superficies de madera. Los creadores han asegurado ingeniosamente las salidas de aire y las rejillas con imanes. Esta innovación tiene un precio de 650 dólares y puede alimentar a un grupo grande, permitiéndote preparar hasta 30 hamburguesas a la vez. Con un peso de 13 kilogramos, es lo bastante portátil para llevarla de pesca o a la playa. Y tiene un detalle añadido, un termómetro bimetálico incorporado. Este producto permite sujetar una cuerda entre dos árboles sin tener que preocuparse por los nudos. No se necesitan herramientas, los fijadores se atornillan a mano. El material básico es plástico resistente a los golpes y a los rayos UV. El kit básico incluye dos elementos de fijación y dos cuerdas de 3 metros. La carga declarada es de hasta 68 kilogramos. Gracias a su versatilidad, son adecuados para diferentes tipos de cuerdas y sedales. Los fijadores se pueden utilizar en acampadas, viajes de pesca, picnics y otras situaciones para colgar cosas a secar o construir refugios. Son cómodos de usar incluso con guantes. El juego básico se vende por unos modestos 3 dólares. Este desarrollo nos recuerda a la guerra de las galaxias y al lado luminoso de la fuerza. Un equipo de Hong Kong ha cruzado una linterna, un trípode y un banco de energía. El artilugio resultante puede guardarse en el maletero o en una mochila. Con una sola carga funciona hasta 50 horas y se extiende hasta 93 centímetros si es necesario. Gracias a su forma cilíndrica, cabe perfectamente en el bolsillo lateral de una mochila. Los automovilistas estarán encantados con el sistema de fijación magnética y el modo SOS para alertar a otros conductores. Además, tiene un interruptor para pasar de luz fría a cálida. El gadget se puede cargar incluso con un panel solar. En general, es un producto muy práctico. El precio empieza en 70 dólares. Los premios a la innovación CES son un evento muy interesante. Ponen de relieve las innovaciones más geniales que están al alcance de todos los consumidores. En 2021, los creadores de este purificador de agua estuvieron entre los ganadores. Su invento es tan estupendo que convierte el agua de cualquier procedencia en agua potable. Sumergimos el tubo directamente en el río y obtenemos 378 litros de agua con una batería de 18 vatios hora. El sistema de filtración puede hacer frente a microplásticos y microbios. Los desarrolladores prometen una purificación del 99,99% de los patógenos. Todo esto se complementa con una capacidad de filtrado de 1.000 litros. El peso del dispositivo es de poco más de un kilogramo. Según los creadores, vale la pena llevar el filtro cuando vayas a acampar. Para estos casos, será útil la funda con paneles solares. El precio es de 150 dólares. Los alos de seguridad de la Fórmula 1 y las piezas de los cohetes de SpaceX se fabrican con titanio y este equipo también trabaja con este material. Ellos exploran constantemente las posibilidades del titanio y crían productos innovadores con él. Por ejemplo, esta herramienta te ayudará a abrir cajas, sacar clavos, romper cristales, cavar y hacer otras cosas importantes. Se llama Alien y está fabricada con una aliación de titanio de grado 5, que se utiliza en medicina y en la industria aeroespacial. Los desarrolladores piden 147 dólares por este hermoso producto de 74 gramos. Para disfrutar de unas vacaciones más lujosas, puedes comprar una piscina spa hinchable por 676 dólares. El modelo para 4 personas pesa unos 47 kilogramos, así que la ayuda de familiares o amigos es esencial. 20 minutos y la piscina estará lista. El conjunto viene con cartuchos para suavizar y purificar el agua. Ni siquiera los días más frescos impedirán la relajación, gracias al sistema de calefacción incorporado. Y el masaje de burbujas mediante un sistema de 140 chorros, relaja tanto que incluso mejora el sueño, escribe el vendedor. Estos ingenieros británicos ofrecen un producto excepcional. Usando su experiencia automovilística y aeroespacial, han producido estas interesantes esferas. En esencia, se trata de una habitación de hotel portátil de unos 4 metros de diámetro. Dentro hay una ducha, un baño, una pequeña cocina y muebles. La esfera se puede colocar casi en cualquier sitio. De hecho, en un lugar aislado de Gales, han construido un glamping con estas esferas y piden unos 230 dólares por noche. Puedes encargar tu propia esfera por 37.000 dólares. Incluso hay una versión totalmente autónoma, con aislamiento de 200 milímetros de grosor y calefacción por suelo radiante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!